Nuestro primer destino increíble es el departamento de Magdalena, donde encontramos la ciudad más antigua de Colombia, la Perla de América, Santa Marta. Aquí, además de las playas más hermosas de nuestro país, observamos un horizonte lleno de montañas coronadas por nieve en la Sierra Nevada. Un lugar imperdible es el Parque Tairona, donde además de disfrutar de su arena blanca y mar azul, nos maravillamos con la diversidad de flora y fauna que allí habita y que descubrimos en las distintas rutas de senderismo. Dejarse atrapar por la cultura ancestral de nuestros pueblos indígenas también es una experiencia imperdible. Después de una larga caminata, cruzar el río y llenar nuestros pulmones de aire puro, comenzamos a ver un sistema de construcciones, caminos empebrados, escaleras y una serie de terrazas y plataformas. Es así como sabemos que hemos llegado al paraíso Teyuna, o como es más conocido, ciudad perdida. Así como el macondo de Gau ha enamorado al mundo, el arroz con chipichipio camarones, el pescado con yuca o patacón y el sancocho de gallina de leita en el paladar de propios y visitantes que se dejan cautivar por las fiestas de San Sebastián, del Caimán de Ciénaga y del Hombre Caimán de Plata. Sigamos descubriendo juntos Colombia, un país, 32 destinos.